¿Qué pasa familia? Mi nombre es Egar, aunque la gente que me conoce hace tiempo me da pipa indio Pero eso ya lo contaremos para adelante Y llevo en esto del bonsai unos cuantos añitos ya Y como siempre estoy liado con los arbolitos y eso Soy consumidor de vídeos de estos otros canales y tal Al final me ha animado a grabarme Y a ver si poquito a poquito me voy soltando delante de vosotros Si me dais un poquito de paciencia y yo confianza con vosotros Ya verás que al final nos pasaremos bien Estoy súper motivado, os he hecho hasta una intro y todo Mira, mira Venga va, fuera broma Este canal es para que todos los que están empezando Puedan seguir pasito a pasito Con poquito dinero y poder llegar a buenos trabajos al final Y para la gente que tenga experiencia Pues para poder aportar información que sea valiosa para todo el grupo este O para toda la familia como os he dicho al principio Y nada familia, están pendientes, un fuerte abrazo Chao